Ok, número 4. Número 4. I like this jacket, but it looks a bit small. Do you think it will fit? I like this jacket. Me gusta esta chaqueta, but it looks a bit small, pero luce un poco pequeña. Do you think it will fit? ¿Crees que me quedará a mí? ¿Sí? En este caso, chicos, yo me estoy refiriendo a mí. Entonces, el objeto sería mí. ¿Sí? Ese sería mí. ¿Por qué? I like this jacket. Me gusta esta chaqueta, but it looks a bit small. Do you think it will fit me? Número 5. We are lost. We are lost. Estamos perdidos. ¿Puedes decirnos cómo llegar a la oficina postal? ¿Sí? Porque en este caso, este se refiere a qué? Decirnos a nosotros. Nosotros somos el objeto. Y sería así. We are lost. ¿Puedes decirnos cómo llegar a la oficina postal? Número 6. Número 6. ¿Es Sara, sister, nice? ¿Es Sara, sister, nice? ¿Es la hermana de Sara agradable? ¿No? I don't know. I don't know. Yo no la conozco. ¿A quién no conozco? No conozco a la hermana de Sara. No la conozco a ella. Entonces, ¿el objeto a quién se está refiriendo? Sara, sister, a la hermana de Sara, ¿cierto? A ella. Iba. Sería aquí, her. ¿Es Sara, sister, nice? I don't know her. ¿Es Sara, sister, nice? I don't know her. ¿Es hermana de Sara agradable? Yo no la conozco. Thank you. Gracias, chicos.